Hola a todos, en este vídeo vamos a comenzar a hacer un experimento para hacer tutoriales que no sean de pago a través de Generative Ways y de Studio Seed y serán vídeos en los cuales mostraré algunas cosas, obviamente para que aprendáis todos solo que no entraremos a tanto detalle como si fuese un curso pagado que tenemos cursos pagados muy bien desarrollados, sino más bien es una forma de trabajo en la cual nosotros preparamos nuestros proyectos, vamos a ir muy rápido, no nos detendremos a explicar todo porque para esto ya es un curso, pero sé que pueden ver estrategias o herramientas, etc. y creo que van a poder ir aprendiendo algunas cosas Bien, yo estoy desarrollando, o lo que estoy aquí en pantalla es una superficie para autos y tengo que hacer un pequeño curso para una empresa de automoción y me he decidido a hacer este experimento Entonces va a ser un tipo de narración, narración según voy pensando y según estos pensamientos voy a ir trabajando y preparando el curso que necesito entregar en unos días para mi cliente Bien, lo primero que tengo que hacer es preparar un archivo para poder crear curvas con Grasshopper Bueno, como es un curso que tengo que crear desde cero y va enfocado al mundo de la automoción y va enfocado para Rhin y para Grasshopper pues tengo que mostrar conceptos bastante rápidos, bueno, bastante interesantes y acercados al mundo de la automoción y de hecho lo que voy a hacer es simplemente una reinterpretación del curso que ya tengo de Grasshopper, que este es más genérico más genérico y más orientado hacia el mundo de la arquitectura y de los objetos pero en este caso que tiene que ser exactamente automoción pues no, no lo tengo por esto lo estoy adaptando Vale, ok, tengo unos puntos que ya están creados dentro de Grasshopper Grasshopper lo tengo por aquí, lo tengo en otra pantalla tengo tres superpantallas en mi ordenador para poder trabajar muy bien y entonces Grasshopper lo utilizo en la otra pantalla y he creado unos puntos, simplemente los he vinculado y ahora voy a crear unos puntos X y Z para poder crear unos puntos que vayan relacionados a esta superficie pero creados desde Rhin Vale, entonces aquí he puesto un componente de X y Z voy a colocar ahora un slider un slider que vaya de no sé qué dimensiones tengo estoy trabajando en milímetros siempre muy importante el tema de las unidades tengo 841 milímetros de distancia vale ok, 841 milímetros pues entonces el slider lo voy a poner de unos 900 y esto es el eje X vale, 900 en el eje X y voy a poner otros voy a poner otros 200 pero en el eje Y lo que voy a hacer es poner menos 200 a más 200 vale ok entonces aquí está el puntito que cuando yo muevo el slider de Grasshopper verás como llega hasta 900 y se desplaza de se desplaza de menos 200 a menos 200 a 200 vale ¿para qué he hecho esto? pues simplemente para ubicar los puntos para ubicar el punto que aquí es más fácil si pongo un Analyze voy a ver qué punto está vale aquí me dice que está en 580 580 580 con 0 vale voy a poner 580 y voy a poner 0 en Grasshopper ok pues sí vale voy al siguiente me dice que es de 664 también por 0 vale ok pues pongo nuevamente 664 punto 06 que aquí 664 punto 06 ok lo vinculo al punto de Grasshopper y aquí ya tengo los otros puntos y por último el otro punto igual con coordenada i en z en 0 y este es 841 bien pues pongo otro slider con 841 punto 12 y lo vinculo a el punto de Grasshopper vale voy a ir por último al primero que había hecho el de 580 para ponerle los decimales 580 punto 12 no punto 18 vale ahora sí tengo 3 puntos en Grasshopper y tengo los otros puntos construidos en rino vinculados a Grasshopper vale entonces y bien ahora lo que quiero crear es simplemente una curva así que voy a poner una curva que sea una curva voy a poner una interpolada y a la curva interpolada le pondré los vértices a ver los vértices tal ahora entonces voy a separar y aquí ya tengo la curva verde es la curva que estoy construyendo en rino bien tengo la curva en rino ahora ahora si yo muevo uno de estos puntos claro los puntos los he puesto en esta misma que sé que voy a poner aquí superficie aquí voy a poner los puntos que pasada vale a ver esto esto está en superficie vale vale estos de aquí tengo que ponerlos en puntos vale los pongo en puntos y estos tres de aquí realmente ya no me sirven porque están construidos desde grasshopper vale ahora sí entonces si yo enciendo los puntos y los muevo ahora sí la curva que está en grasshopper se está moviendo vale perfecto ya lo tengo un poco más organizado y de hecho esta es esta es la que dice superficie de hecho tendría que poner que es superficies cambiar nombre vale esto realmente no me importa eliminarlo vale que ya lo tengo ok entonces esto sería el primer paso la creación de la curva y luego con esto aquí tenemos ya el pequeño la pequeña definición y simplemente tendríamos que venir aquí y poner extrude ponemos otro vamos a ponerle 500 también vamos a poner esta vamos a poner 350.5 claro ¿qué me está pasando? pues me está haciendo falta el vector en vertical vale aquí lo tengo está muy alto lo voy a poner lo voy a poner por aquí vale bueno tenemos dos superficies la original y la otra que está en que está en grasshopper vale bueno poco a poco como dicen en Cataluña poco a poco o una miqueta bien voy a apagar las superficies tengo las curvas y ahora lo que quiero desarrollar es es crear secciones y para crear secciones la idea también es hacerlo todo desde cero con grasshopper secciones en esta en esta superficie de grasshopper así que pues fácilmente lo voy a hacer esto es muy 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 sencillo ya son procedimientos que están más que comprobados y más que hechos de hecho grasshopper ya tiene su propio componente de secciones pero la idea es aprender así que yo voy a hacer la programación de ese componente de secciones que ya tiene grasshopper hecho vale entonces vamos a ver vamos a ir a intersección intersect donde estaba intersect vrep complain ok y aquí en esta intersección lo que voy a hacer es ah si tengo que crear un x y z también un punto construct point y también voy a necesitar un voy a necesitar un un rango range y un slider vale creo que con esto ya lo puedo hacer bueno faltaría faltaría que faltaría faltaría eh tengo puntos tengo sección bueno si ya está todo ya está todo vale ok pues simplemente ahora lo que tengo que hacer es conectar como un puzzle tal vez ok este de aquí que es el slider de tal lo conecto aquí aquí sí que me haría falta otro slider le voy a poner 50 por ejemplo tal que esta va a ser la cantidad de secciones luego le pongo cuantos quiero cuantos puntos en z aquí ya debe tener muchos puntos ves aquí ya están todos los puntos y si yo los muevo pues se ven la cantidad de los puntos y con estos puntos pues simplemente voy a conectar y aquí ya tengo todas las secciones aquí ya están todas las secciones que puedo ir actualizando a mi gusto ok esto está super hiper perfecto bien pues con esto restaría lo que voy a hacer es dividir los puntos voy a poner el divide points el divide curve ok aquí ha pasado algo ha pasado algo curioso y es que creo que los puntos no son exactamente planos o sea planos un punto no es plano me refiero a que no están en z mira ves aquí aquí pasó el problema este punto no está justo en z está un poco más arriba de z ¿qué significa esto? pues que hay que proyectar proyect to z plane eliminar lo original sí vale entonces ahora sí vamos a analizar ahora sí está en z y este otro analizamos y vemos que tampoco está en z así que vamos a proyectar al z plane le vamos a poner que sí ahora sí ya tenemos menos puntos en la parte de arriba y eso es porque teníamos estas pequeñas diferencias en altura de esos puntos estas cositas que son tan imperceptibles pueden generar grandes grandes problemas vale ahora sí tengo todas las secciones correctamente desde arriba hasta abajo las puedo editar y las puedo crear rápidamente tengo también la cantidad de puntos que aquí vamos a poner ahora actualmente hay 10 ahora estoy poniendo 50 obviamente a más cantidad de puntos pues más 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 precisión vamos a tener pero también el archivo será más pesado bien una vez que tenemos esto estoy creando ya he creado las secciones ah bueno bueno aquí aquí vendría siendo el camino que por el cual lo he hecho es el camino matemático es el camino matemático porque estoy utilizando la creación de puntos pero también lo podemos hacer por otro camino que es el geométrico vale esto esto ya está ahí vale ok luego tendríamos ay perdona luego tendríamos las mediciones vale que podríamos analizar los datos las áreas los volúmenes y los costos muy bien muy muy bien vale bueno pues esto a ver esto lo puedo agrupar todo que sea una una parte de la definición de grasshopper y ahora iríamos con las áreas pues aquí bueno áreas voy a poner mediciones mediciones ok y aquí en mediciones que vamos a utilizar podemos utilizar el área vamos a utilizar qué podemos utilizar bueno el área y luego encontrar los encontrar las longitudes las longitudes de las curvas que con este componente lo vamos a hacer vale es muy sencilla súper súper sencilla bien ¿qué vamos a utilizar? pues vamos a utilizar primero toda la superficie así que hemos de ir a la superficie hemos de ir aquí a la superficie y la conectaremos aquí y tendremos el área de esa superficie bien también tenemos un centroide que de momento no nos sirve para nada y lo que quisiera encontrar es lo que quisiera encontrar es las ¿cómo se llama? las longitudes que con esto también lo voy a encontrar vale aquí tengo las longitudes ¿ves? y si hago una sumatoria de esas longitudes pues simplemente cojo aquí tengo las longitudes de esta ok 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 entonces ya tenemos aquí las longitudes de todas ellas y también el área vale y esto le podemos hacer costos y multiplicar lo que tú quieras etc etc esto no me hace falta ahora mismo hacerlo esto está más que porcentado y luego faltaría la modulación sencilla vale esto por aquí lo voy a poner en otro grupo luego luego voy a crear otro que sea de modulación sencilla bueno modulación sencilla tampoco me preocupa la verdad pero bueno para tener un módulo lo que sí que puede ser interesante es hacer un módulo un pequeño módulo ¿sabes? que esto a ver se me ha ocurrido una idea que es que el otro proyecto que he hecho vamos a ver no no es este no es este no sé dónde está no sé no sé dónde está no sé joder sí no sé este ah vale ya sé dónde está ya sé ya sé ya sé es que estaba buscando algo súper pequeñito pero no es algo súper pequeñito es realmente algo grande quería esto de aquí vale puedo utilizar estas estas geometrías convertirlas en un módulo así como ejemplo me lo paso para el otro archivo para este de aquí pero ahora a ver a dónde están estas ya a ver vamos a moverla me lo llevo hacia el centro es súper pequeño claro porque esta era una pieza también súper pequeñita bueno no pasa nada vamos a medir cuánto tiene 40 milímetros bueno vamos a poner 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 ¿qué te parece? un poco un poco así más o menos y vamos a juntarla y este lo podemos poner como si fuese el módulo vale seleccionamos cambiamos de capa para tenerlo organizado y entonces ahora sí ya podría utilizar este este módulo por todo la geometría vale entonces se haría por toda la geometría esto ya está más que solucionado esto igual y lo pongo en otro vídeo y luego vendría la estructura sencilla sobre esta misma superficie va esto no hay problema curva sinusoide también vale ok creo que tal vez aquí podemos vincular la curva sinusoide pero bueno tampoco tampoco hay tanto problema o sea que vale esto sí que lo voy a poner en otro archivo archivo exportar selección y le voy a poner como a ver a ver se me ha perdido la carpeta ok 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 vale la he encontrado voy a poner el módulo voy a poner el módulo 1 porque seguramente haré más módulos ok vale ya está ok bueno a ver la primera parte del primer día ya lo tengo claro hay muchas cosas por qué explicar me he tardado 30 minutos pero esto se va a convertir en mucho tiempo bien hasta el siguiente o Gracias por ver el video.